Amigos, a esta hora, 3.11 minutos de la tarde, hacemos contacto con nuestra compañera Stephanie Sartori, que se encuentra en la parroquia San Bernardino, aquí en Caracas. Hay otra información importante que compartir con nosotros. Buenas tardes, Stephanie, te escuchamos. Así es, Anabel, efectivamente nosotros a esta hora nos encontramos en el Consejo Municipal de Caracas, donde a esta hora el Partido Socialista Unido de Venezuela se va a pronunciar sobre el vil asesinato del periodista Ricardo Durán, que ocurrió este martes en horas de la noche. Vamos a escuchar de imato palabras de Jorge Rodríguez, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. En nombre de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido fundado por Hugo Chávez, en nombre del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro hermano, el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moro, queremos comunicarnos con las mujeres y hombres de bien de la patria venezolana para expresar nuestro más profundo repudio e indignación por el vil asesinato de nuestro hermano, de nuestro militante, de un periodista probo, de un hombre digno, honesto, de un revolucionario cabal, nuestro hermano, el periodista Ricardo Durán, vilmente asesinado la noche de ayer, martes. Queremos expresar nuestra indignación más profunda, nuestro pesar, nuestro abrazo solidario con todos sus familiares y con todo el pueblo que lo conoció y que aprendió, como nosotros, a amarlo y a respetarlo en su condición de revolucionario decente y de hombre bueno y cabal. Queremos además señalar que las investigaciones deben conducir a la captura y al castigo de los salvajes asesinos que cegaron la vida de este periodista, de este revolucionario Ricardo Durán. A estas alturas, las primeras investigaciones señalan que resultó un asesinato por encargo. Que no vengan ahora a tratar de enturbiar y obstaculizar las verdaderas razones, los verdaderos móviles que condujeron a estos heraldos negros, a estos oscuros seres, a cegar la vida de Ricardo Durán. Fue un asesinato por encargo. Fue un asesinato que procura llevar nuevamente al país a un expediente de oscuridad, de agresión, de violencia. Ya estamos hartos de que se recurra a eventos tan dolorosos, tan trágicos como el asesinato de nuestro hermano Ricardo. Justamente cuando el presidente Nicolás Maduro, enfrentando junto a todas y junto a todos esta tormenta que estamos atravesando y que estamos seguros con el concurso y la unión de todas y de todos podremos superar, justamente cuando el presidente Nicolás Maduro nuevamente convoca el diálogo en paz para conseguir entre todas y entre todos las soluciones que nos permitan resolver la emergencia económica. Ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro, todos y todas debemos jugar a ganar, ganar. Y ocurre este asesinato por encargo, este brutal sicariato que cobró la vida de nuestro hermano Ricardo Durán. No solamente exigimos una investigación profunda por estos hechos espantosos, sino que exigimos castigo a todos los responsables, materiales e intelectuales del vil asesinato de Ricardo Durán. No nos vamos a desviar de la senda que nos permita resolver los tremendos problemas y asuntos que tenga la sociedad venezolana y que nos permita resolver en paz nuestras diferencias. Pero exigimos justicia, justicia y castigo para los asesinos de Ricardo Durán. A esta hora, el secretario general de la OEA, Almagro, debe estar redactando la carta para repudiar este evento vil. Porque van por el mundo hablando de agresiones a la prensa y al periodismo venezolano, los sectores de la derecha, pero resulta que el asesinado es un periodista chavista de izquierda revolucionario que estuvo allí en el Palacio de Miraflores en la noche del 11 de abril mostrando al mundo que se estaba perpetrando un golpe de Estado que recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 2009, mención radio, por la permanente presencia con el pueblo, con los sectores populares en las calles y en los barrios de Caracas. ¿Qué organismo de prensa internacional va a repudiar este salvaje asesinato por encargo? ¿Se va a reunir el Parlamento Europeo para repudiar este salvaje asesinato por encargo? Hablan mucho de atentados a la libertad de prensa, pero el asesinado es un revolucionario. El asesinado es un periodista que hacía su trabajo al lado del pueblo de Caracas, al lado del pueblo de Venezuela. Hablan mucho de derechos humanos, pero el único asesinado, el único diputado asesinado en la historia reciente de Venezuela fue nuestro hermano, el más joven diputado que haya conocido la historia de Venezuela, Robert Serra, asesinado por paramilitares. Y en este caso de Ricardo Durán, a estas alturas de la investigación no queda ninguna duda de que se trató de un asesinato por encargo. Hablan mucho de la libertad de expresión y en los eventos violentos que generó la derecha venezolana, dos periodistas han resultado asesinados fruto de esa violencia. Adriana Urquiola ya se conoce el nombre y ha sido sentenciado el autor material del asesinato. Nosotros aspiramos que en el asesinato de nuestro hermano Ricardo Durán las investigaciones conduzcan a la verdad y al castigo de autores materiales y autores intelectuales. Fue un asesinato por encargo. Absolutamente ninguna de las propiedades que estaban en poder de Ricardo en el momento de su muerte le fueron sustraídas, ni sus teléfonos celulares, ni su vehículo. Fue un asesinato por encargo. Nosotros exigimos que se haga justicia y exigimos que cese ya la doble moral de aquellos que han parado en la acción de medios de comunicación internacional o de organismos multilaterales completamente genuflexos a las posiciones y decisiones de la derecha internacional intenten mostrar una cara y en la oscuridad y al amparo de la oscuridad otra es la verdadera y tenebrosa cara que tiene. El gobierno del Distrito Capital, el jefe de gobierno Daniel Aponte que me acompaña, junto al secretario ejecutivo de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate, junto al diputado Víctor Clark, hemos tomado la decisión de declarar tres días de duelo en la ciudad de Caracas. Ricardo era el jefe de la oficina de prensa del gobierno del Distrito Capital y la alcaldía se suma a el llamado a estos tres días de duelo. Nosotros mantenemos la certeza de que sigue vivo en nuestros corazones Ricardo Durán, de que su ejemplo es fuerza para no desviarnos del camino de la paz, del camino de la búsqueda, del acuerdo, de la discusión, de la búsqueda, de la solución, de todos para todas. Pero insistimos en exigir castigo para estos viles asesinos, justicia para este pueblo agredido en la persona de nuestro hermano Ricardo Durán. Con gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Son dos preguntas, la primera, la planteada venezolana de televisión, Estefan y Sartori. Buenas tardes, alcalde. Mi primera pregunta, algunos medios, algunas páginas web, a través de las redes sociales, páginas que por supuesto están vinculadas a la derecha venezolana, han generado unas matrices de opinión tratando de vincular el asesinato del periodista Ricardo Durán con una persona afecta al gobierno. Quisiera saber qué lectura le da usted a esto que de alguna manera pues buscan desmoralizar a la militancia revolucionaria. Por otra parte, usted mencionaba un punto bien importante y es el contexto en el que ocurre este asesinato cuando justamente el presidente de la república hace un llamado al diálogo, pero creo que es importante que reflexione un poco más sobre este punto recordando o conectando hechos como el asesinato también de Robert Serra que ocurrió en un momento donde justamente también el primer mandatario nacional había hecho un llamado a la paz y a la tranquilidad del país. Así es. Mire, de esas matrices de opinión que intentan sembrar sectores ya no podría decir que de la derecha venezolana porque realmente son verdaderas muestras de fascismo lo que uno ve en algunas cuentas de redes sociales de la derecha fascista venezolana o del sector fascista para decirlo con propiedad del sector fascista de la derecha venezolana ya estamos acostumbrados a la siembra de esas matrices estamos acostumbrados y estamos hartos también. cuando asesinaron a Danilo Anderson que fue un asesinato por encargo proveniente de sectores de la ultraderecha venezolana y de encumbrados financieros de la derecha y financiistas de la derecha venezolana intentaron enlodar el nombre de ese fiscal digno y valiente que fue Danilo Anderson cuando asesinaron a nuestro hermano Eliezer Otaiza intentaron también tratar de tapar tratar de obstaculizar y tratar de enturbiar las verdaderas razones y el verdadero móvil que está detrás del asesinato de Eliezer con el asesinato de Robert Serra el más joven diputado que haya conocido la historia de la república igual intentaron enlodar el nombre la figura y de buscar supuestos móviles que ya las investigaciones revelaron y el presidente mostró al país cuál había sido la razón el móvil los autores materiales los autores intelectuales y todo apuntaba hacia el paramilitarismo colombiano y todo apunta hacia autores intelectuales que desde Colombia dirigen acciones de la derecha en Venezuela lo que podemos decir en este momento del asesinato de Ricardo es que fue un asesinato por encargo y que como usted bien dice Stephanie coincide de forma pasmosa coincide con el anuncio y el encuentro que ayer se hizo en el teatro Teresa Carreño por parte del presidente Nicolás Maduro cuando conforma este consejo nacional para atender y resolver la emergencia económica fue un encuentro donde estaban todas estaban todos los sectores del país en la nueva convocatoria al diálogo que hace el presidente Nicolás Maduro creo que ha sido cinco las ocasiones en los últimos dos años que el presidente Maduro ha hecho convocatorias a diálogo en distintas circunstancias cuando estaba el país sumido en la violencia criminal de la llamada salida de la llamada guarimba el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado al diálogo la víspera del asesinato de Robert Serra en octubre del año pasado antepasado perdón el presidente Nicolás Maduro en un acto en la instalación de las bases de misiones en los urbanismos hizo un llamado al diálogo y al encuentro nacional ayer el presidente Nicolás Maduro hace un llamado al diálogo y al encuentro nacional y se perpetra este abominable asesinato en la persona de nuestro hermano Ricardo Durán a estas alturas le decimos al pueblo de Venezuela fue un asesinato por encargo fue un sicariato salvaje y deben identificarse de forma plena los autores materiales y los autores intelectuales nosotros apuntamos a que hay sectores violentos en la derecha venezolana que son enemigos de cualquier iniciativa de diálogo de que hay sectores que creen en la violencia como elemento para la práctica política y nos atrevemos a señalar que curiosamente no van a aparecer ni el secretario general de la OEA Almagro ni el parlamento europeo muchísimo menos la sociedad interamericana de prensa haciendo ningún tipo de señalamiento o repudio a este asesinato ellos hablan la derecha venezolana y mundial habla de violaciones a derechos humanos y que casualidad que los muertos siempre los pone el chavismo hablan de violaciones a los derechos humanos y quienes cerraron calles atentaron contra jardines de infancia quemaron unidades de transporte el año 2014 eran los sectores de la derecha venezolana hablan de libertad de prensa y asesinan a un periodista Ricardo Durán y asesinan a una periodista Adriana Urquiola nosotros exigimos justicia diálogo con justicia paz con justicia siguiente pregunta última pregunta por Ciudad Caracas Génesis Gómez buenas tardes alcalde el pasado 18 de enero el presidente de España se pronunció acerca de los asuntos internos de Venezuela donde exigía libertad y respeto a la democracia en cuanto y tomando en cuenta estos pronunciamientos que se han venido gestando desde afuera quisiera saber qué acciones tomaría el partido socialista unido de Venezuela ante posibles pronunciamientos que busquen distorsionar lo ocurrido con el periodista fallecido nosotros pensamos estamos convencidos que la verdad es más poderosa que cualquier matriz por eso decimos que a estas alturas lo debe estar amigos escuchaban ustedes declaraciones que se dan a esta hora reacciones del partido socialista unido de Venezuela su directiva que está siendo encabezada en esta oportunidad por el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez rechazando y exigiendo justicia ante este asesinato que ha conmovido a toda la opinión pública recordemos el asesinato del periodista Ricardo Durán jefe de prensa del gobierno del distrito capital ante este hecho y ante los avances de la investigación ha destacado la fracción del partido socialista unido de Venezuela que se trata de un sicariato por parte del asesinato de este importante profesional además combativo y ha destacado que se han decretado tres días de duelo acá en la ciudad capital capital